Dilea Ok, ya está, coiadas Dilea Zura sausa rushia Dilea Ya esta, mejora esta Daniela ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues ya está, que ya está, ¿viste? Ya está, luego ya está. Ya está, ya está. Aquí hay un poco de agua que me hizo. Hay un poco de agua, que es lo que me hizo. Y ya está, me pegando, ya así, hay un poco de agua. ¿No sé? ¿Qué es lo que me hizo? ¿No me hizo un poco? No, 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 no. ¿Man? ¿ele no ton de freelancer? ¿Dilo es bien esta treadmill? ¿Dilo debe ser maravilla? ¿Dilo debe seraiso más grande...? ¿Camb eye justifica, cualquier idea de que? ¿En qué ve ¿Mexista ha pasado? ¿Con se ha pasado? ¡Hala! ¿Mai? ¿Mina? ¡Mina! ¿Mina Xad ? ¡Mina Xad Zahatá Vamos a ہ ndy o muquita specialo S-S-S Specialo pancrevia Vamos a verlo Vamos a verlo Dani, vamos a verlo ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos ha V Thermias? ¿Se volviendo? ¿Que se volviendo? Estamos a verlo ¿Que se volviendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no porque los votos sonidos los que están en este momento los que están en el país se pueden ser un precio de 40 euros lo que se les dañan sonidos sonidos sonido sonidos 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 y algunas veces pero hace 2 meses y mucho el muro lo que ha avanzado si la tía pero si a los que necesitamos tipos de biscuit pero no hay una comida por ejemplo, teníamos que una comida de yogurts mi madre, ¿por qué le hacemos? es otra de las groves, teníamos de muerte tu me ayudas a tomar agua tu me ayudas a grabar no hay una comida de yogurts ¿por eso? ¿no? ¿qué me sir�요? no puedo decir que me sirva me sirva oh no yo la bebida pero la bebida ah mira el presidente no me voy a matar no me voy a matar asombrado tomo no me voy a matar me voy a ir ya me voy a matar no me voy a matar porque al asombrado a man, en un momento se los aguacres ¿qué estoy haciendo? Si yo busco, claimos está el bien de mi alma de mi alma de mi alma la jaube la jaube la jaube la jaube la jaube la jaube de mi alma a tu el lingüo lo subió Y por favor intercambio. Chau. ¿Cantamos a los 8 años? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué?! ¡Ay! ¡Pato! ¡Ay! ¡Túl me shagits lia! ¡I love you baby! ¿Cómo estás tan buena? ¡Mamá! ¡Pato! ¡Muy el guamí me está pí! ¡I love you baby! ¡Pato! ¡I love you baby! y 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